Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión Consejos de Seguridad para Empresas de Construcción. Es una de los múltiples sesiones que hemos tenido a través de nuestros webinars ¿Quieres abrir tu negocio? La Cámara te guía. Mi nombre es Alejandra Niño, yo soy la gerente de membresía de la Cámara y nuevamente sean bienvenidos. Les agradezco que estén aquí, que estén presentes aprendiendo diferentes cosas sobre la creación de negocios, etcétera. Como presentador el día de hoy tenemos a Fernando Camelo. Fernando es el dueño de Backstage Essential Home Services. Él es un profesional en desarrollo empresarial enfocado al emprendimiento con énfasis en seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido Fernando, muchas gracias por estar aquí y es todo tuyo. Hola, muy buenas tardes para todos, para los que nos acompañan en este tema, dando pues continuidad a lo que tiene la cámara hoy, la cámara te guía. Entonces la idea de hoy, de la presentación de hoy es Consejos de Seguridad para Empresas de Construcción y pues vamos a empezar a retomar. Hay algunas instrucciones que les voy a ir dejando para que ustedes se den cuenta. Mi número de teléfono está en la presentación en el slide. Por si necesitan preguntas o necesitan alguna otra cosa de direccionamiento y orientación para el tema de planes de seguridad y entrenamientos y capacitaciones como tal. En el siguiente vamos a tener un itinerario. Vamos a hablar de hoy de cuatro puntos importantes. Es una cuestión general que hay en la construcción. Se llama introducción entonces a OSHA. Vamos a saber qué es OSHA, para qué sirve y por qué lo hicieron. Identificación de riesgos y peligros en la construcción. Bueno, bastante importante este tema. Recomendaciones de seguridad para labores de construcción y equipos de protección personal en la construcción. Y como último tenemos entonces unas preguntas y respuestas que se van a dar. Entonces les pido un poco de paciencia. Si dentro del lapso de la presentación de pronto les surge algunas preguntas, podemos anotarlas en un papelito o en su defecto en su celular para que al final, cuando se active este espacio, pues podamos resolver las preguntas de la mejor manera. Como siguiente, entonces tenemos unos objetivos el día de hoy. En este caso, pues a mí me gusta desarrollar el tema así, que ustedes sepan qué es lo que van a ver y también los objetivos que se van a lograr al final de esta presentación. En este caso, entonces, como número uno, tenemos identificación de los riesgos y peligros en la construcción en general, reconocer algunas normas de seguridad laboral OSHA y su aplicación en la construcción, reconocer técnicas de seguridad necesarias para la realización de trabajos en la construcción claramente, conocer los equipos de protección personal, EPP, equipos de protección personal, para las tareas que se desarrollan en la construcción. Ok, entonces, primero que todo, pues vamos a hablar de OSHA, que es OSHA, sus siglas en inglés, OSHA, Occupational Safety and Health Administration, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Para qué fue creado OSHA? OSHA es un organismo nacional en Estados Unidos de salud pública dedicado a defender la proposición básica de que ningún trabajador debe tener que elegir entre la vida y el empleo. OSHA se crea desde 1970 teniendo objetivos principales como lo es de preservar la vida. En 1970 se presentaban más o menos 84 muertes diarias a lo largo de los trabajos que se presentaban en la construcción. Hoy en día, a efecto estadísticas de hasta el 2021, existen alrededor de 10 millones de empresas en Estados Unidos con 1.300 millones de trabajadores. Entonces, es importante esta situación porque OSHA lo que busca es disminuir esas estadísticas, estas cifras. Al último año del 2021, estadísticas dadas, solo hay 14 personas que mueren al día. Es increíble saber que, de todas maneras, a hoy en día todavía siguen muriendo personas por el tema de no cuidarse en la construcción o utilizar los elementos adecuados para poder trabajar en temas de la construcción. Entonces, les traigo estas estadísticas aquí como para tener un cuenta más de conciencia, para entrar al tema de la conciencia y al uso de todo este tipo de situaciones que se pueden presentar en la construcción como tal. Fernando, disculpa que te interrumpa, ¿puedes darle clic en ocultar en donde dice abajito? Porque tapa un poco la presentación. Ok. Muchas gracias. Continuamos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, para continuar aquí, entonces hay un tema importante y es que primero que todo, cuando estamos en un lugar de trabajo debemos identificar los riesgos y peligros en la construcción. Esto es importante, eso parece muy sencillo, pero en realidad necesitamos entrenamiento y tener algunas bases para poder identificar, pues, los peligros que existen en la construcción. Y aparte de eso, también necesitamos, pues, saber en qué tipo de trabajos en la construcción, porque hay diferentes tipos de trabajo. Como lo tengo aquí en la diapositiva, en la industria de la construcción, hay una serie de riesgos que son bastante significativos, es decir, que podemos llegar a la muerte o, básicamente, pronto a parálisis o a alguna situación que de verdad constituye un riesgo para la persona. Y en este caso hay que pensar, pues, en los familiares, en los que quedan finalmente ahí, pues, en una situación hay que proteger el tema del núcleo de la sociedad, que es la familia. Entonces, para tener en cuenta, esto lo voy a tener como una lectura, básicamente, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, caídas desde alturas, importante tener en cuenta sobre cada uno de estos tipos de riesgos. Va a haber unas recomendaciones como yo se los acabo de decir. Y, de alguna manera, también existen, entonces, los equipos de protección personal adecuados para cada uno de los trabajos que se están presentando. Entonces, caídas desde alturas, atrapamiento y aplazamiento, incendios y explosiones, maquinaria de equipos peligrosos, lesiones por objeto en caída, exposición en sustancias peligrosas, trabajos subterráneos o excavaciones. Quiero hacer como un énfasis aquí en este espacio, y es que caídas desde alturas, lesiones por objetos en caída, es cuando se está trabajando, por ejemplo, en techos, en roof. Entonces, es importante intentar utilizar lo que es un arnés, una línea de vida, y también utilizar redes o protecciones para los objetos de caída, porque vamos a estar trabajando con compañeros que seguramente se nos puede caer un drill, un impacto, y podemos, pues, causar algunas heridas graves a nuestros compañeros. También es un tema de concientizarse el lugar de trabajo en el que yo me desarrollo para con los demás. Atrapamiento y aplazamiento es cuando estamos desarrollando trabajos con maquinaria pesada y demás, y hay que tener en cuenta lo que yo estoy haciendo en cuestiones de señalización. Incendios y explosiones, dependiendo en dónde yo esté trabajando, finalmente, a veces los incendios y las explosiones también pueden ser generadas por una parte eléctrica, es decir, por un switch que esté arreglando o que mi compañero electricista está tratando de arreglar. También se pueden presentar algunas situaciones dentro de esta cuestión que yo les digo que es la identificación de riesgos. Si no podemos identificar los riesgos claramente sobre lo que tenemos en el trabajo, seguramente eso va a convertirse en un accidente. Es básicamente lo que trato de hacer hoy con ustedes es para que podamos identificar todos estos tipos de riesgos y qué podemos hacer frente a ellos. Maquinaria de equipos peligrosos, pues como su nombre lo indica, la maquinaria finalmente puede ser un elemento cual es muy peligroso para el ser humano porque está hecho de metales, está hecho de plásticos. Entonces hay que tener en cuenta y ser muy cuidadoso con el uso de estos elementos. Exposición a sustancias peligrosas, no solamente estamos hablando de ácidos en sustancias peligrosas, también estamos hablando de los químicos que están inmersos en las pinturas. Las personas que trabajan en pintura, pues finalmente pintando las casas, pintando exteriores, interiores, pues van a tener ciertas exposiciones a estas sustancias. Aunque no parezca, es mejor ponerse entonces un tapabocas, está bien ponerse entonces unas gafas de protección, está bien utilizar también los guantes de protección porque finalmente todas estas sustancias están inmersas en la pintura y de pronto no lo notamos y algunas personas pueden ser un poco escépticas a esta situación. A mí no, ese químico, yo llevo 15 años y a mí nunca me ha pasado nada sobre esto, pero realmente es que la verdad es que sí, sí genera algunas situaciones desde el punto de vista fisiológico y bioquímico desde el ser humano como otra. Trabajos subterráneos y excavaciones, importante este tema de trabajos subterráneos y excavaciones, debemos tener, realizar y desarrollar buenos puntos de soporte si estamos debajo del suelo, en la tierra y demás, porque son elementos que pueden estar expuestos a que se derrumben y quedar pues atrapados dentro de esta situación a la que nosotros estamos de pronto desarrollando una labor. Bueno, como siguiente, tenemos la fatiga y el estrés. Este punto es importante, las personas tal vez de alguna manera no tienen en cuenta el tema de la fatiga y el estrés. La fatiga y el estrés se puede pasar, se puede empezar a desarrollar por muchos días de trabajo continuos, con horas largas, con pocos descansos, sin una buena hidratación, por ejemplo, y esto va mucho con el último punto que ustedes pueden ver aquí, que es la exposición a condiciones climáticas extremas. Entonces, como buen ejemplo, pues aquí tenemos la estación de verano y hace muy poco que estamos pasando el verano y existieron, se dieron pues climas desde hasta los 100 grados Fahrenheit y que realmente cuando uno está en condiciones de trabajo y está, por ejemplo, en las alturas, pues puede generar algunas diferentes, experimentar pues como situaciones de, perdón, me equivoqué acá, de, como que ustedes empiezan a perder el control de su conocimiento y en algunos momentos esto puede ser fatal porque si estamos en el techo o estamos en la parte de abajo, nos podemos cortar con alguna de las herramientas que estemos utilizando o podemos caer fácilmente si no tenemos un arnés o una línea de vida finalmente. Esto es importante que lo tengan en cuenta para este tipo de trabajos. Los riesgos eléctricos, pues como su nombre lo indica, hay que tener cuidado del uso de guantes, el uso de gafas, tener cuidado con que si yo estoy manipulando terminaciones eléctricas que no estén energizadas, finalmente tengo que mirar una caja de breakers o en su defecto el panel que lo apague totalmente para que no haya un flujo de corriente y de energía para que tengamos algún accidente en ese sentido. Riesgos ergonómicos, importante en la construcción, si bien es cierto, se tienen que levantar bastantes materiales que superan los pesos permitidos para el cuerpo de cada persona. Entonces, en ese caso, los riesgos ergonómicos hay que aprender y entrenar sobre cómo se levanta una caja, cómo se levanta un material, cómo se levanta un material pesado. Hay que intentar saber que finalmente por encima de los hombros el material puede ser peligroso, si en este caso si es pesado se nos puede caer en la cabeza y pues causarnos finalmente la muerte o si no una lesión muy severa. Entonces, es importante saber este tema de los riesgos ergonómicos. Problemas de salud respiratoria, las personas que trabajan en carpintería y obviamente aquí en la construcción en Estados Unidos se logra, se tiene que utilizar la carpintería. Básicamente las casas están hechas de madera. Entonces, si no utilizamos tapabocas, si no utilizamos los elementos de protección personal adecuados para este tipo de trabajos, con el tiempo vamos a estar experimentando algunas enfermedades relacionadas con este tipo de trabajos, pero que de alguna manera de pronto se van a atribuir a otros elementos que finalmente pues pudimos haber podido controlar. Conflictos laborales y tensiones. Bueno, esta es una situación que se puede presentar en su lugar de trabajo con algunos compañeros o hasta con el mismo empleador y lo cual es necesario, se hace necesario que haya una buena comunicación entre las personas para que se puedan llegar a resolver estos conflictos de alguna manera y para que se llegue a un buen puerto y que de alguna manera pues el trabajo no se convierta en una obligación y por consiguiente se convierta en un riesgo en el futuro. Para los riesgos de tráfico, entonces estamos hablando básicamente de la señalización, señalizaciones en el lugar de trabajo, en donde yo pueda tener tal vez algún agujero donde pueda caer, señalizar finalmente con barandines o situaciones para que yo no pueda caer desde un lugar en las alturas. Ese de condiciones climáticas ya se los había relacionado con el tema de fatiga y estrés, entonces pues para que lo tengan en una situación de mayor importancia. Ok, vamos a pasar aquí al tema de las recomendaciones de seguridad para labores de construcción, teniendo en cuenta pues todos los riesgos que ustedes pueden experimentar de alguna manera o la identificación de esos riesgos en los lugares de trabajo y dependiendo en cada una, en cada uno de los trabajos que se pueden presentar en la construcción. Entonces, las recomendaciones, todas son importantes, pero considero que hay cuatro que son, serían como el pilar sobre el tema de las recomendaciones del tema laboral en la construcción. Entonces, planificación de seguridad, una planificación de seguridad, básicamente lo que dice es que yo tenga que entender que en el lugar donde yo trabajo, en donde voy a desarrollar mi trabajo, yo tengo que hacer un plan de acción para trabajar de manera segura. Es básicamente lo que lo que significa la planificación de seguridad en este caso. Como segundo punto tenemos el entrenamiento, el entrenamiento en la planificación de seguridad, el entrenamiento en el cómo se hace una labor, en el entrenamiento en el cómo yo voy a abordar la labor para la que me contrataron. Entonces, básicamente el entrenamiento hace una, hace parte de los pilares del tema de seguridad en el trabajo, en la construcción especialmente, y es el entrenamiento. El entrenamiento como tal es primordial para que yo pueda hacer unos buenos desarrollos, para que yo pueda ser un buen compañero de trabajo. En la construcción es indispensable intentar trabajar en equipo porque así disminuyo el riesgo. Es importante este punto del entrenamiento. Tenemos como tercer punto el equipamiento de protección personal, otro pilar importante dentro del desarrollo de las labores en la construcción. ¿Por qué? Porque el equipamiento de protección personal pues va a ayudarme a proteger un casco, me va a ayudar a proteger de objetos que vayan cayendo, que caigan desde lo alto. Unos guantes que me va a proteger de cortaduras. Existen guantes de diferentes niveles de protección de acuerdo a diferentes tipos de trabajo. Existen las gafas de protección. Existen el tema auditivo también que son los headset o los audífonos para proteger de ciertas, para utilizar estas herramientas de corte que generan bastante ruido. Entonces, cuando yo estoy trabajando en esto, pues perfecto, me estoy básicamente protegiendo yo mismo de una situación que se puede generar y porque por eso mismo esto se llama un accidente, un accidente como otro. Como cuarto, tenemos la señalización. La señalización es bastante importante. Tal vez algunas personas se preguntan, pero pues yo ya sé que hay un hueco ahí, pues no me voy a meter en el hueco. No, básicamente la señalización lo que ayuda es recordarle a la persona que está en ese lugar de trabajo y que está en ese espacio de trabajo, pues que pronto no corra el riesgo de que se vaya a caer en ese hueco o que tenga algunas lesiones por no recordar en ese momento o en el lugar de trabajo. Porque es fácilmente se le puede olvidar a cualquier persona que está trabajando en un lugar donde hay dos, tres huecos en los cuales puede caer. Básicamente los accidentes suceden porque es que uno se puede tropezar antes del hueco y puede caer en el hueco. Es una situación que la señalización nos ayuda, pues, a que tengamos, a que minimicemos el riesgo laboral en la construcción. Listo. Bueno, inspecciones regulares en el lugar de trabajo. Es importante que finalmente alguien tenga la labor determinada, que sea el empleador a quien va a elegir para que estas situaciones de las inspecciones regulares en el lugar de trabajo se puedan dar. Especialmente se convierte como en el líder, en el líder de la construcción para con sus demás compañeros. Es el que está pendiente de las cosas de las inspecciones regulares y de los riesgos laborales que se pueden presentar en la construcción para con los demás compañeros. No quiere decir esto que entonces los demás compañeros esperan a que el líder diga cómo se vea, cómo se debería actuar en una situación de riesgo para la protección de todos. Finalmente todos debemos hacer parte de la seguridad en el lugar de trabajo. De lo contrario, pues, básicamente podríamos no llegar a casa, que esa es una de las cosas que OSHA trata de alguna manera incluir en la cabeza de las personas. Y es que, por favor, lleguemos a casa. Tenemos una familia. Debemos terminar nuestro trabajo de la mejor forma, pero que estos riesgos se minimicen de todas las formas posibles. Prevención de las caídas. Cuando estamos hablando de prevención de caídas es básicamente porque tenemos que utilizar un arnés, tenemos que utilizar una línea de vida dependiendo de la altura en la que usted esté. OSHA determina que finalmente debe estar a más de seis pies. Usted debería tener unas protecciones personales como el arnés y una línea de vida finalmente. Es una cuestión en la que podemos prevenir. De esto se trata el tema de la seguridad en este caso y es prevenir. Prevenir sobre todas estas situaciones que, aunque parezcan no tan riesgosas, hay que prevenirlas. Se piensa muchas veces que dentro de la confianza que se genera por el saber trabajar, entre comillas, saber trabajar, el que ha sido, el que ha trabajado mucho tiempo en la construcción, pues, considera que finalmente no debería tener, pues, este tipo de prevenciones. Y cuando es cuando mayor se debe tener la prevención, pues, simplemente porque la confianza es la que determina a veces que estos accidentes sucedan de forma mucho más rápida. Bueno, como siguiente punto tenemos el manejo de materiales y herramientas. Importante, importante saber el tema de manejo de materiales y herramientas. Esto sería como el cuarto pilar y la prevención de caídas sería, sería el otro, perdón, la inspección, las inspecciones regulares sería el otro pilar fundamental para el desarrollo de la seguridad en el lugar de trabajo. El manejo de materiales y herramientas es importante, o sea, es importante saber que yo las herramientas que voy a utilizar tienen una forma de utilizarse y no como, no como pueda, sino que finalmente, y tengo que saber también cómo se llama el aparato que estoy utilizando para que podamos estandarizar procesos con los compañeros de trabajo. Cuando yo necesito un drill, cuando necesito un souso, cuando necesito un martillo, cuando necesito un destornillador, finalmente hay que llamar a las herramientas como su nombre lo indica, como las crearon finalmente. Y ustedes dirán, pero eso que tiene que ver, tiene que ver con la construcción. ¿Por qué? Porque no se sabe entonces qué le estoy pidiendo a mi compañero si le digo de otra manera al material o a la herramienta que yo necesito. Entonces esto genera confusiones de otro orden, por eso les digo que fatiga y estrés. Hay unas situaciones que finalmente estamos compartiendo todo el día con compañeros y que uno finalmente no sabe, somos seres humanos y finalmente estamos compartiendo con los demás, tenemos problemas en casa, tenemos problemas en el médico, tenemos problemas en muchos lugares, y que finalmente estos problemas no se podrían llevar al lugar del trabajo como en otros rubros del trabajo como tal, en la parte administrativa, en la parte de construcción, se hace mucho más sensible este tipo de cosas para que podamos llegar, podamos llevar a buen término el tema de seguridad en la construcción como tal. Como siguiente tenemos el control de polvo y sustancias químicas, había hecho alguna referencia previa con el tema de la pintura, hay algunas otras industrias en las cuales ustedes van a encontrar materiales que finalmente tengan un mayor cuidado para el uso de estos elementos, pero finalmente en la remodelación, por ejemplo, de casas, se puede utilizar mucho el tema de morteros, de grouts. Entonces, todos estos elementos, por más de que de pronto no lo tengan ustedes en cuenta, generan algunos polvos cuando yo los estoy poniendo en el balde, cuando les voy a hacer la mezcla, empiezan a generar algunos polvos que salen en el aire y si yo no tengo protecciones como un tapabocas, no tengo unas gafas, no tengo unos guantes, van a empezar a entrar al cuerpo como tal por medio de la respiración y son aquellas enfermedades que se van a presentar en el futuro como un posible cáncer por sílice. Entonces, el tema es que estos materiales están compuestos por algunos minerales que si estamos expuestos a esos minerales en el tiempo, vamos a poder tener, vamos a tener posiblemente un cáncer a lo largo del tiempo. Es por eso que es bueno prevenir antes para no tener problemas después. Es una de las situaciones importantes en las que debemos tener en cuenta. Tenemos comunicación y respuesta a emergencia. Un pilar importante en este caso de la comunicación y respuesta a emergencias, cuando suceden problemas, cuando suceden accidentes en nuestro lugar de trabajo, muchas personas no tenemos claro a dónde debemos comunicarnos, a quién debemos decirle, por qué debemos decirle, si tenemos cerca un hospital, por ejemplo, si en caso tal de que existiera alguna accidente, no sabemos cómo actuar. Esta parte es muy importante dentro de la planificación de la seguridad. está este tema de la comunicación y respuesta a emergencias, porque debe existir alguien, algún compañero de trabajo que tenga una situación clara a donde yo debo dirigirme o a quién debo llamar para resolver y para cubrir este tema de riesgo de accidente que pudo tener alguien. Seguramente no le ponemos mucha atención a las cortadas leves, pero finalmente tiene que haber un proceso de emergencia para una cortada leve. Por ejemplo, debemos tener entonces un kit de emergencias, ya sea en la camioneta, ya sea en el lugar de trabajo, pero deberíamos tenerlo. Entonces, al no tener este tema claro, pues seguramente cuando tengamos algún accidente, pues podemos perder la vida porque no podemos reaccionar de ninguna manera. Es básicamente que aquí en la comunicación y respuesta a emergencias también entra una situación de entrenamiento. Entonces, ¿quién está entrenado para diferentes riesgos que se pueden presentar? Es para pensar un poco. Entonces, tenemos aquí evaluación continua de riesgos. Entonces, la evaluación continua de riesgos sigue siendo parte fundamental de un desarrollo en la construcción de trabajos. Hay trabajos que tal vez se desarrollan dentro de tres meses, o sea, para finalizar un trabajo empiezo hoy y termino en tres meses. Entonces, esa evaluación continua de riesgos no se hace solo el primer día de trabajo. Se dan unas instrucciones para los compañeros y ya hasta luego, en tres meses nos vemos. Básicamente, aquí se tiene que dar todos los días una evaluación continua de riesgos, porque si no se hace, pues finalmente vamos a estar expuestos a que tengamos accidentes que pudimos haber prevenido en el tiempo. Como siguiente punto, tenemos la cultura de la seguridad. La cultura de la seguridad es muy importante. Tener charlas continuas, haciendo parte del entrenamiento, cómo identificar los riesgos, qué pasa si yo estoy en lugar de trabajo, estoy haciendo pinturas, si estoy en alturas, si estoy en una excavación, si estoy manipulando plomería. ¿De pronto qué tengo que hacer? Cuando uno tiene claro hacia dónde, qué es lo que está haciendo, qué puede hacer si algo sale mal. Por ejemplo, como les estoy hablando de la plomería, la plomería en algún momento, el único riesgo es que se vayan a mojar, ¿no? Pero muchas personas trabajan en plomería, pero ni siquiera saben cuál es el... cómo cerrar el agua, el paso de agua principal. Entonces puede generar algunos otros problemas. El que se salga mucha agua por el tubo que se rompió, porque puede dañar el drywall que está en la casa, o en algunas otras situaciones que puede dañar, puede juntar con algún tema eléctrico y, pues, puede haber un corto. Entonces puede ser mucho más grande el tema del accidente que la prevención, si yo lo tengo claro en el momento de hacerlo. Como último punto, tenemos el cumplimiento normativo y esto tiene que ver, pues, mucho con el tema en donde yo estoy trabajando. Tengo que tener una conexión con el empleador, tengo que tener una conexión con los líderes de trabajo quienes fueron designados para este tipo de labores y así continuar con esta situación. Ok. Antes de continuar con el tema de protección personal, quiero devolverme un poquito al tema de OSHA y para que tengan en cuenta, y es que hay algunas obligaciones desde el punto de vista del empleador y del empleado. Entonces el empleador tiene que asegurar que su lugar de trabajo sea seguro y que los empleados tienen que cumplir con la obligación de que ese lugar de trabajo que fue entregado de forma segura debe mantenerse de forma segura. Y esto quiero hacer este paréntesis y esta aclaración para que las personas tengan en cuenta que la prevención vale mucho más que después estar pagando accidentes que fácilmente se pudieron haber prevenido. Vamos a entrar al tema de equipos de protección personal en la construcción. Bueno, aquí hay un pequeño video en donde podemos identificar básicamente que tenemos un chaleco, tenemos unas gafas, tenemos una protección para la respiración, tenemos los headsets para los oídos de ruidos, tenemos entonces los guantes, tenemos las botas para la construcción. Es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de botas, hay para un tema eléctrico, hay para un tema de trabajar en las alturas, hay para un tema de trabajar en el piso, en diferentes tipos de guantes como tal, como les decía anteriormente, hay niveles de guantes de protección dependiendo del trabajo que yo esté desarrollando. Las gafas son muy importantes, las gafas de sol, si yo estoy trabajando en exteriores, el sol básicamente puede ser un elemento en el que me puede pronto dejar ciego por un instante de tiempo y eso generar un accidente que puedo evitar simplemente con tener unas gafas de sol, independientemente de que yo haga otra labor, también puedo cambiar las gafas rápidamente para hacer un trabajo, para poder ver bien lo que estoy haciendo y manipulando la herramienta que yo estoy manipulando. Es importante que las herramientas de corte que ustedes vayan a utilizar tengan ustedes siempre guantes de protección personal. Es básicamente eso que los equipos de protección personal deben tenerse muy en cuenta para el desarrollo de diferentes trabajos que se generan en la construcción como tal. Como hay megaconstrucciones, también hay construcciones pequeñas, esto está dirigido a las personas que tienen su negocio o que quieren abrir su negocio y esta situación desde el punto de vista de la construcción, los elementos de protección personal y lo que tiene como ley OSHAs, porque estamos aquí bajo el tema de OSHAs, deberíamos y debemos cumplirlos de alguna manera para que podamos prevenir las cuestiones que se nos presentan en la vida. Como siguiente, les voy a presentar un videito, un video que dice los accidentes pasan, no lo olvides, no lo olvides, es un video bastante corto, no tiene audio, pero quisiera que tuvieran en cuenta pues estas situaciones que se pueden presentar. En el primer caso, les voy a presentar a una persona que no tiene un cinturón de seguridad en el foreleaf, tampoco tiene una protección como casco, cuando se está utilizando un foreleaf, es importante que se utilice. Y en el segundo espacio, les voy a presentar a una persona que cumple con todos los temas de seguridad y finalmente también pasa por un accidente sin que sea provocado por él. Entonces, 30 segundos, vamos a ver esto. Bueno, en este caso es fácil identificar. En este caso, pues los dos pudieron salvarse, pero sí podemos identificar que en el primer accidente esta persona no tenía ningún tipo de protección personal, a lo cual pudo ser mucho más trágico ese accidente que le ocurrió y pues también porque venía muy rápido en el foreleaf y al frenarlo, pues lo que hizo fue que la carga y que el foreleaf, como tuviera arriba las uñas, pudiera venirse para un solo lado y por eso caer de esta manera. Bueno, en el segundo escenario, pues vemos que una persona que tiene todos los elementos, tiene un arnés, tiene una línea de vida, está trabajando en un espacio, pero se viene un tubo de la parte de atrás que él no puede controlar y que no puede ver y lo empuja hacia el vacío y en este caso salvándose por su línea de vida y por el arnés que tiene puesto. Afortunadamente pudo agarrarse del tubo principal que estaban tratando de arreglar y en este caso, pues, pudo salvarse. En esta presentación yo quisiera compartirles de alguna manera un video que me parece muy bonito y quiero que realmente, pues, lo puedan ver y que lo puedan analizar. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Terminando ese video, espero que de verdad tengan en cuenta que tomar una decisión hace que finalmente ustedes estén de un lado o del otro y es importante cuando existe la familia tengan en cuenta que este tipo de decisiones porque es que a mí no me gusta el arnés porque me molesta mucho, yo no me pongo los guantes porque me sudan las manos, yo no me pongo las gafas porque no me dejan ver bien. Finalmente hay muchas excusas para el no uso de los elementos de protección personal en el lugar de trabajo y especialmente en la construcción, así que los invito un poco más al tema de la reflexión, al tema de la concientización en este tipo de labores de construcción para que finalmente, pues, siempre puedan llegar a casa. En este caso, pues, vamos a entrar a un tema de preguntas. Voy a dejar cinco minuticos o tres minuticos para el tema de quien tenga alguna pregunta relacionada con el tema de prevención de riesgos o identificación de riesgo como tal, de cómo se haría o cómo no se haría. Entonces, voy a dejar un espacio de dos minuticos si tienen algunas preguntas en este sentido. Fernando, tenemos una pregunta en el chat de Carolina Suárez. Gracias, Carolina. Dice, ¿tú podrías asesorarnos para que mi personal esté certificado? Ok, sí. ¿Me escuchas, Alejandra? Sí, yo te escucho bien. Ok, Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Claro que sí. De hecho, me dedico a eso para desarrollar planes de seguridad y capacitaciones como tal. Entonces, si tienes alguna duda sobre eso, yo podría visitarte en la empresa, en el lugar, y podemos determinar cuál es el mejor plan de seguridad que se puede hacer para tu empresa como tal. Entonces, no dudes en contactarme. Mi teléfono está aquí en la presentación o con la Cámara de Comercio de San Luis también te puedes comunicar con Alejandra y estarán mis datos para que se los puedan brindar también y poder hacer este desarrollo que para cada una de las empresas siempre es diferente. A pesar de que haya una ley general, siempre los trabajos son diferentes, son independientes. Pero sí, sí se puede lograr, Carolina. Muchas gracias por tu intervención. Ok, Carolina. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si hay alguna otra pregunta, no lo duden, por favor. De pronto, pues antes de que alguien haga alguna otra pregunta, pues sí, sí, valioso lo que lo que pregunta Carolina. Y si alguien más está interesado, pues no duden en contactarme. Puede hacer asesorías también para que las personas entren en un entrenamiento y pues de verdad hacer ese plan, ese plan de seguridad que muchas empresas de construcción lo necesitan. Por más pequeña que sea la empresa de construcción, sea de dos personas o de una sola persona, porque eso sucede aquí en Estados Unidos. A veces es la persona sola. Yo trabajo solo y yo hago mis trabajos solo, pero finalmente también necesita una prevención. Necesita saber sobre este tipo de equipos de protección personal que de alguna manera, pues van a prevenir en el tiempo accidentes que puedan ser muy fatales o fatales más bien. No sé, Alejandra, si parece que no hay más preguntas en este momento, en este caso. Bueno, este, de cualquier manera, este, si quieres regresar, si puedes regresar a donde están tus datos para que también hay Carolina que los pueda ver de una vez. Este, y bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los asistentes. Recordamos que el próximo viernes 6 de octubre es la última sesión para terminar esta serie de webinars. Los seguimos esperando para que participen. Gracias, gracias, Fernando, nuevamente. Y bueno, nos vemos a la próxima. Y próximamente verán también este video en nuestra página web. Entren para que vean si se perdieron alguna de las sesiones anteriores. También están ahí en la página de la cámara. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.